Tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues su luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que a tu gloria muere su calor, trae paz y amor, eco el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza, examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que a tu gloria, pues su calor trae paz y amor, ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!